qué pasó gente les saluda su amigo y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo que les va a gustar para todos aquellos que están usando o van a usar lo que es win x media atrás hoy les traigo lo que son licencias gratis para todos así es así como escuchan licencia gratis para todos ya tanto como para los que usan mac como para los que usan windows este es una colaboración que ha hecho digiarty digiarty que se ha tomado de hacer esto así que bueno el sorteo un sorteo que lo extendieron para el 25 de septiembre así que ustedes tienen hasta el 25 de septiembre para adquirir su licencia gratis de esta fantástica herramienta que es la que yo uso el día para pasar mi música para pasar mi ve mis vídeos para transferir imágenes y otras cosillas que utilizo ahí como pueden estar viendo en estos momentos es de la página para lo que es para windows que sólo tendremos que darle obtener la clave sorteada nos va a pedir nuestro correo electrónico y listo ellos nos van a regalar lo que es una licencia totalmente gratis si ustedes no tienen lo que es el programa yo en la descripción voy a dejar todos los links iguales aquí en esta página aquí nos da la opción para descargar el archivo de instalación y con respecto a mac para los que todos aquellos que utilizan mac se están regalando mil copias o sea mil licencias por día también tiene vigencia hasta el 25 de septiembre como pueden estar viendo y lo mismo sólo tienen que introducir su correo y les van a mandar y les van a mandar un archivo rar en donde incluirá lo que es el en la instalación y la licencia total mente mente full con todos los mix tricks para todos aquellos que no han visto lo que es mis vídeos anteriores de cómo pasar música cómo pasar vídeos la transferencia de imágenes pueden visitar mi canal para que ustedes lo vean y van a ver que este programa nos facilita la vida pues es una alternativa de itunes y bueno no tenemos que estar lidiando con lo que son los pasos de sincronización y otras cosas que se nos borra la música cuando lo conectamos a otra computadora que quique allá y que todos los usuarios mayormente se quejan de itunes bueno con esta fantástica herramienta bueno espero disfruten lo que es el programa aprovechen lo que son las licencias porque acuérdense que está limitado hasta el 25 de septiembre del 2016 ya saben sólo tienen que ingresar su correo en cualquiera de las dos plataformas mac o windows para los dos está disponible abajo estarán los links de descarga también les dejaré lo que es la página oficial de digi artist que es lo que nos están colaborando con esta fantástica herramienta de wing x media trans y mac x media trans y sin más nada que decir amigos si tienes alguna duda puede dejarla en la caja en los comentarios ahí abajo suscríbete comparte visita mi canal para ver más vídeos hasta la próxima chao chao chau